Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y no me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito Hola a todos, voy con el haul de verano que me chifla Tengo dos cosillas todavía pendientes de que me lleguen, pero es que hubo un problema con el envío Y me lo han tenido que enviar en paquetes diferentes, pero bueno, en cuanto me llegue os lo enseñaré también Que no, que no, que no, que no, que no, que solo faltaba una cosa por llegarme, no dos, creo que digo dos en el vídeo Y me ha llegado al día siguiente, así que ya os lo enseño Es esta blusita que veis, es monísima Y es la que más está en tendencia de todas las prendas que me he comprado Porque lo primero es, tiene las rayitas que se llevan muchísimo ahora Tiene toda esta parte en crochet, la parte de arriba, por toda la prenda Y también los hombros descubiertos que también se lleva un montón y a mí me encanta Y la otra razón y última razón son las mangas que son acampanadas También muy 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 en tendencia, así que ya veis, me encanta Lo que sí que me ha llegado ya es esto Que no lo he abierto y estaba deseando abrirlo porque es lo primero que me llegó Que es una mascarilla Voy a dejar por ahí los papelillos Es la mascarilla esta que sale anunciada en todas partes Que es esta purificante negra, negra, negra para retirar los puntos negros y toda la suciedad y tal de esta zona Pues estaba deseando probarla y me la he pedido Os contaré que tal va Yo no tengo prácticamente ningún punto negro Entonces a mí tampoco es que me vaya a hacer mucha función Pero se la voy a poner a Rodrigo Que él sí que tiene Y ya os contaré a ver si funciona o no funciona En esta web estaba súper baratita y no dudé en cogerla Os dejo el enlace, lo que os he dicho, ahí abajo Ya empezando con la ropa, mirad qué vestido por favor Es una monada Es además súper fresquito Pero a la vez no transparenta Porque tiene forro Por aquí Tiene forro así que no transparenta Pero mirad Es súper fresquito Muy cómodo de llevar Y tiene toda esta parte de aquí Con este encaje o este bordado tan bonito Y la parte de detrás es exactamente igual Con ese bordado también Y aquí en la parte de este tirante Tiene esos dos botoncitos así como perlados Un blanco perlado Muy chulo también Ya veis también estas tiras de detalle Que tiene en vertical Que estilizan un montón Otra de las prendas de este vestido que tengo puesto Que no me lo veis muy bien Pero bueno, os lo estaré enseñando mejor Este vestido es de corte muy parecido a ese Lo que pasa que es un poquito más ajustado por aquí No es tan suelto Tampoco es ajustado Pero no es tan suelto como ese Y lo chulo de este vestido Son todas las borlitas que tiene por aquí También tiene los dos botoncitos aquí Y por detrás Tiene esas borlitas también tan chulas Yo lo que he hecho ha sido ajustármelo con un cinturón Porque no me... Me quedaba como demasiado largo Y no me estilizaba mucho Quedaba como un tubo Así que me he puesto un cinturoncito Y así me estiliza un poquito más Tengo que mirar bien A ver si transparenta o no Porque la parte de aquí arriba Sí que viene así como con doble tela Pero la de abajo que importa Yo creo un poquito más Solamente viene una telilla Entonces no sé yo si esto me va a transparentar Tengo que mirarlo Si al final me transparenta lo uso para la piscina Y listo Os voy a enseñar ya todos los bikinis que me he cogido Este otro ¿Veis las branillas? Que no son pequeñas Pequeñas Vamos, pequeñas me refiero a estas que se te meten por el culete Por lo menos Esa que os he enseñado es súper normal Esta otra es un poquito más ancha Es de estas tipo... No sé Modernillas Es que no sé cómo se llaman Creo que tienen un nombre así Skater o algo así No sé De estas que son muy bajas Pero anchas No sé Me gusta un montón Lo único que esta me queda un poco apretada No voy incómoda Porque la verdad que voy comodísima Pero me aprieta el culete bastante Y la parte de arriba es preciosa Es así Y lo mismo Lo que os digo También tiene las armadillas Esta sienta fenomenal Mirad que bikini más mono Por favor A mí me encantan los bikinis blancos Y para este año ya tenía que renovar el mío Y vi este Y por Dios Por eso no me lo pensé Este creo que es de Ronwee Y lo que os digo Todos los enlaces los tenéis abajo Los enlaces directos a cada prenda Ya lo sabéis Y mirad Es que es ideal Con este encajito En ese tono rosa tan chulo Y me encanta la parte del culete Porque es que a mí me encantan Los bañadores estos típicos de los bebés Que tienen así en el culete como volantes y tal Pues es que yo los quiero Pero para los bebés no, para mí Y la parte de arriba Es la típica de triángulos Que tienen también ese detalle del encaje rosa Preciosísimo Viene con Chespas Me sale en inglés ¿Cómo se llama esto? Con almohadillas No sé cómo llamarlo Que se pueden retirar Tienen el agujerito aquí Para retirarlas Y el tercer bikini Otro de mis colores favoritos Rosa pastel Este ya veis que la braguilla Es bastante más pequeña Tiene aquí las tiras estas Que se llevan un montón A los lados Y la puedes regular Yo la he tenido que abrir bastante Porque también me quedaba justita Y encima Lo que os digo Esta de la parte del culete Es prácticamente igual Que la parte de delante Así que es de estas Que son más pequeñas Y la parte de arriba Es parecido Al anterior bikini Porque también tiene aquí Estos Estas cuerdas Y tal Pero la parte de detrás Es más ancha No tiene solamente La cuerda para tal Es así más anchita También sienta muy bien Y el color es precioso Ahora os enseño este vestido Que la verdad No sé muy bien Ni cómo enseñaroslo En la percha Porque está complicado Pero esto es Amor, amor, amor A mí me queda Se supone que tiene que quedar Un poquito más corto Que por los tobillos Pero a mí me queda por los tobillos Y me gusta muchísimo Esa largura Es eso Largo, largo Hasta los tobillos Tiene unas Bueno, me encantan Los volantes De los hombros Que bajan por la espalda Y el escote Es tipo V Y hace como Una abertura Por las piernas Que lo estaréis viendo Mejor en el vídeo También esto Se pone directamente Así Con estas tiras Te las saltas atrás Y te queda un vestido Fresquito, fresquito Fresquito Y no sé Es que es Súper especial Este vestido es Pero amor, amor, amor Y los colores ¿Qué me dicen los colores? Yo lo primero que vi en la web Fueron los colores Me chifló O sea Me encanta el destampado Me encantan los colores La combinación La tela Es ideal para verano Y ya cuando vi La forma del vestido Es que es Yo creo que Mi preferido de todo No sé Porque me gustan muchas cosas Esta vez Aquí os enseño Otro vestidito Que este yo creo Que ya me le habréis visto Puesto seguro Y es Ay, me encanta Bueno, ya sabéis Que a mí me encantan Las rayas Bueno, no sé si lo sabéis Me encantan las rayas Y estas así azulitas Tipo babi Como dice mi madre Me dices que te gusta todo Lo que parece un babi Y yo pues sí Me gustan los babis Este es De estos De enseñar los hombros Y tiene mangas Vamos Son manguitas A ver si os lo enseño Tiene la manga Del vestido Normal y corriente Y esto Pues te lo pones así También te lo puedes dejar Con esta forma de escote Sin sacar los hombros Y también Solamente con un brazo fuera Incluso con los dos brazos Fuera Esto es ideal Porque te lo puedes poner De muchas maneras Y a mí me gusta mucho Es así Tal cual Como veis Y a mí esto Me gusta mucho Combinarlo también Con un cinturoncito Porque estiliza un poquito más Y te da un poquito más De forma a la figura Y lo último que tengo Es este vestidazo Que también me ha enamorado Y bueno Ya veis que a mí en verano Me encanta el blanco Bueno, en invierno también Para vestir A mí el blanco Me chifla Y mirad Qué vestido Es ideal Este sí que es largo 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 Hasta los pies Tiene forro Así que no transparenta Nada Es genial Tiene una tela Tan suave Tan rica Que bueno Me encanta Me encanta Me encanta Toda esta parte Toda esta parte de aquí Ya la veis Está llenita De bordados Toda la parte del pecho Y lo mejor De este vestido Es La espalda Tiene toda La espalda Abierta Y no sé Me parece Ideal Es más Yo creo que este vestido Me lo voy a poner Para algo de la boda No sé exactamente Para qué Si para cuando Me estén maquillando Y peinando Y todo eso Para alguna foto No lo sé Quiero hacerme fotos Con este vestido Y me pega muchísimo Para ese día Me encanta Yo lo voy a usar Muchísimo Seguro Y es ideal Me ha encantado Nada más Eso era todo Lo que os quería enseñar Espero que os haya gustado Y como siempre Ya sabéis Todo, todo, todo Lo tenéis Aquí abajito Todos los enlaces Y podéis pinchar Y directamente Vais a la prenda Un besote muy fuerte Y nos vemos en el próximo ¡Chao!